Y a ver al público, el Gloria de Marcos oficina, porque con Cristo se pasa chévere. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos, te lo inclinamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todo poderoso, Señor, unigénito, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo, et in terra pasos vivos, ole voluntatis, ole voluntatis. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los ojos, tú que quitas el pecado del mundo. Nadie de nuestra subida, tú que estás sentado a la derecha del Padre. Gloria in excelsis Deo, et in terra pasos vivos, ole voluntatis, ole voluntatis. Gloria in excelsis Deo, et in terra pasos vivos, ole voluntatis. Gloria in excelsis Deo, et in terra pasos vivos, ole voluntatis, ole voluntatis. En la gloria del Padre, la gloria del Padre, amén. En la gloria del Padre, la gloria del Padre, amén.